Dama y caballeros, nosotros somos los mejores del mundo. Reverencia, Yomo. Nos conocemos desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo. Es hora de ir perdiendo la timidez. Tranquila. Baby. Hoy voy a entrar en tu cuerpo. Oh, 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 oh. Hoy voy a navegar en tu piel. Vámonos de nuevo. Y si la noche está fría, solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Haces cosas que tú no conocías. Hoy no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Haces cosas que tú no conocías. Hoy no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Haces cosas que tú no conocías. Hoy no te quedes con las ganas. Santa Cachucha. La odiada por muchas. La rubia más dura de todas las metros me escucha. Mi pana. La gata la atacan hasta lesbianas. El burio es Venezuela y la de estos colombianas. Y callao. Tú al que le tira sale guayao. Mide como 5'2. Quien está peca y en las dos me enrayao. Bien las hermosas de soccer. Tú al que se quiera morir que la toque. Duerme con la nena y un chihuahua poque. Voy a llamar por ponerme más patiño que Bob. Y me esmangaron cuanto culo en WhatsApp. Le estimo. Yo me dice que me deprimo. Que me pasa por ponerme más mono que un guimo. Un drama que utilice mi fama. Que le insiste de noche pa' aterrizar en su cama. No me pierdo. Yo soy de los que no me escondo. Correspondo en los hondos donde nadie toca fondo. Pensionera. Yo sé cómo hacer el amor. Tengo un par de trucos pa' que te caliente. Te quitas la ropa y entras en calor. Son cositas malas, beba, no te arrepientes. Pensionera. Yo sé cómo hacer el amor. Tengo un par de trucos pa' que te caliente. Te quitas la ropa y entras en calor. Son cositas malas, beba, no te arrepientes. Y si la noche está fría, Solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Hacer cosas que tú no conocías. May, no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Pa' hacer cosas que tú no conocías. May, no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Pa' hacer cosas que tú no conocías. Pues no te quedes con las ganas, ma. Cuando se te suba la temperatura, procura buscarme pa' la calentura. Que ocurra, de veras, verás, que vivirá una aventura. Parte por parte voy a enseñarte más cosas que nadie te hizo. Cuando tú quedas, me llama más que en tu cama te rizo. Usted solo fluya, tranquila, que la noche es suya. Deja que cuando salga el sol concluya lo nuestro. Si quieres, te muestro cómo es maestro. Seguí en la materia, pa' que solo fluya, tranquila, que la noche es suya. Deja que cuando salga el sol concluya lo nuestro. Si quieres, te muestro cómo es maestro. Seguí en la materia. Conocemos desde hace tiempo. Oh, 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 oh. Es hora de ir perdiendo la timidez, bebé. Me voy a anclar en tu cuerpo. Oh, 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 oh. Hoy voy a navegar en tu gay. Yeah, 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 yeah. Y si la noche está fría, solo llama pa' aterrizar en tu cama. Hace cosas que tú no conocías. Hoy no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llama pa' aterrizar en tu cama. Pa' hacer cosas que tú no conocías. Hoy no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llama pa' aterrizar en tu cama. Pa' hacer cosas que tú no conocías. Hoy no te quedes con las ganas. Kendo Kaponi. Musicólogo. Jomo Méndez. Orión. Foyuma Loba. Hoy. Chini. Desde los 20.05 al 2015. Son 10 años. Suma recta. High flow. High music. High flow. Super G. Neonasa. John Isaac. El abecedario. Mami. Otra noche de sal fría. Solo una llamada y vamos pa' adentro. Donde nadie toca fondo, oíste beba. Dile que to' esta gente cuando llega andan pero bailan. Ja, 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 ja. IMO. Tbare스. T�. Sinohara que hay otra manera. Se estrenos meolina選ora a la vez. Intesto para a ser como un hombrejo mé estado carino y está impostado en esta mano.